Desde el pasado día lunes en el sector del redondel de la etnia Shuar iniciaron los trabajos de recapeo para iniciar con los trabajos de asfaltado, informó Nelson Bravo, gerente de la empresa pública Vial Sachin. En verdad hemos iniciado los trabajos para realizar el recapeo de esta avenida en el tramo desde el redondel de Shuar hasta el redondel del Corroncho y hemos iniciado con algunas actividades que tenía que hacer el municipio de Zamora, tales como hacer el levantamiento de los adoquines para nosotros proceder a hacer el recapeo de la avenida. Por su parte, Alberto Vivango, funcionario municipal del gobierno autónomo descentralizado de Zamora, dio a conocer los trabajos que tienen que realizar para que la prefectura inicie con los trabajos de asfaltar la avenida. Sí, dentro de lo convenido con el consejo provincial, el municipio está realizando las obras de sacar los adoquines, igualmente reconformar todo lo que es la avenida, esta avenida se la va a recapear desde aquí de la de Eres de Paquicia hasta el redondel del Corroncho, entonces estamos realmente trabajando en conjunto, como usted está viendo aquí, están las máquinas del municipio, igualmente del consejo provincial, haciendo lo convenido. Estos trabajos ocasionan molestias en la ciudadanía, las autoridades piden a la ciudadanía compresión porque a futuro esta vía traerá mejores beneficios para los moradores del sector. Ah, por supuesto, todo trabajo tiene sus molestias y por eso lo que llamamos a la ciudadanía, que tenga un poco de precaución y próximamente los beneficios serán muy importantes para el transporte. Tenemos previsto terminar, yo creo que un plazo no mayor de unos 15 días, ventajosamente el tiempo está mejorando y eso nos va a facilitar los trabajos. En todo caso, pues creo que hasta finales del mes de agosto estará esto listo. Todo trabajo de construcción nos acarrea esas situaciones de un poco de incomodidad, pero realmente yo creo que al final el resultado va a ser muy bueno y esperamos que la ciudadanía nos comprenda y nos entienda y esperen unos días para que realmente las mejoras van a ser muy importantes para aquí, para la avenida. Para el informativo Visión, reportó Miguel Ángel Gaona.